Me va a quedar sin batería, a lo mejor. A lo mejor me va a quedar sin batería. Está en tabla, está en la tabla. A todos. Me va a quedar sin batería. Me va a quedar sin batería. Ya tengo que ver, está en la tabla. Baja, baja, baja. Baja, baja, baja. Baja, baja. Ya se ha salido un ropa allí. Un perro ese, un perro, un perro, un perro. El perro está dentro. Mira, mira, mira. Ya se ha salido dos. Ya se ha salido dos. Se ha salido con el jubilador. Ya se ha salido. Ya se ha salido. Ya se ha salido. Se ha salido el conejo y no me ha dado yo ni cuenta, güey. Ha pagado la fábrica. Míralo. Míralo. Ahora no puedo pasar yo por aquí. Venga, ven aquí. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Cabrona. Cabrona. ¡Jara! ¡Shh! ¡No nos cae! ¡Shh! Venga. Toma. Aquí. Venga, chiquito. Venga. Aquí también tienen vivazos porque todos los lados. Bueno, acá se ha salido.